El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio. No se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz para los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no recibió la luz. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era la luz, sino daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él. El mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios, nadie lo ha visto jamás. Dios, unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Habéis visto que he cambiado, me he equivocado y he dicho, lectura del Evangelio. No, no, no. Comienzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada vez que en el leccionario empezamos un Evangelio, empezamos una carta, la frase inicial dice, comienzo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque hemos empezado con lo que se llama el prologo, que es los primeros versículos de este Evangelio de San Juan, que es profundo, que es el apóstol amado de Jesús, que escuchó a Jesús, que amó mucho a Jesús, que recibió el conocimiento de ese misterio de amor y que quiso ponerlo por escrito para que nosotros podamos escucharlo, para que nosotros podamos leerlo y comprender mejor esa profundidad de la palabra de Dios. Es difícil, ¿eh? Habéis visto que repetía. Además, hay como un cruce de lo que es la explicación de ese misterio con también el personaje de San Juan Bautista, que ha venido a dar testimonio de la palabra de Dios, que ha venido a preparar el camino de Jesús. Cuando empecemos el tiempo ordinario, veremos que los primeros pasos los daremos con Juan Bautista, que nos señalará a Jesús y nos lo presentará. Hoy, en este pasaje del Evangelio de Juan, que es el mismo que el día de Navidad, vosotros muchos participasteis la noche de Navidad de la Misa del Gallo, y leímos el Evangelio del Nacimiento de Jesús, llamando a la puerta y finalmente en Belén y los ángeles que cantaban, pero el mismo día, al día de Navidad, se lee este Evangelio que algunos proclamamos, que algunos escuchamos en el mismo día de Navidad. Y que hoy repite otra vez este Evangelio porque es importante y diréis, ¿es de Navidad? Pues sí, es de Navidad porque nos explica ese misterio de amor manifestado, en eso que es más fácil de comprender, que es la descripción de lo que pasó. María, José, llamando a la puerta, yendo a Belén, Nacimiento de Jesús, Pastores, Ángeles, Magos, mañana celebraremos la Epifanía de Jesús, los magos que adoran a Jesús, pero hoy, antes de esa adoración, nos paramos en el silencio para contemplar ese misterio de descubrir lo que Dios nos ha manifestado a través de Jesús, al que llama palabra, verbo, la palabra de Dios, y que significa que todas las cosas que quería comunicar Dios, las ha como apretado en un pack que se llama Jesús, y que ese niño que crece, que nos da ejemplo de vida, esa es la palabra de Dios, eso es lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros, se ha hecho carne igual como nosotros, ese misterio de amor que contemplamos la noche de Navidad, que agradecemos, y que gracias a la fe, a nuestros ojos de fe, descubrimos en este niño Jesús, al Hijo de Dios, que nos llama a la puerta para que alabramos nuestro amor, para que ilumine nuestras vidas, pero es la palabra que ya existía desde el principio, es eterna, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad eterna, y es el Hijo el que se ha hecho igual a nosotros para comunicarnos la palabra de Dios, para darnos a conocer todo lo que el Padre quería comunicarnos a nosotros. Y fijaros, la verdad, 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 más clara, es, es, en el niño vemos al Hijo de Dios, es el mismo Dios, es Dios, Trinidad, pero es esa divinidad que se ha dignado a participar, fijaros que cuando el sacerdote prepara el altar, y en el cáliz el vino añade una gotita de agua, el sacerdote reza en silencio y dice, igual que esta agua, que te has dignado a participar de nuestra condición humana, a nosotros nos haga participar de la dignidad divina, es decir, Dios que ha bajado y se ha hecho igual a nosotros, nos llama a nosotros a participar de esa dignidad divina, de esa vida de la gracia que nos ofrece. Y fijaros, que en ese texto del Evangelio de San Juan, nos habla especialmente de vida y luz, vida, es decir, la palabra es vida, la palabra nos ilumina, la palabra es en medio de las tinieblas de nuestra vida, en medio de ese camino de dificultades, ilumina el camino para llegar a nuestro destino, para llegar donde Dios nos ha llamado. Esa luz vino a casa, a su casa, que es el mundo, y algunos no la recibieron. Nosotros la acogemos esa palabra, y la queremos meditar, y la queremos amar, y es el Hijo de Dios que se comunica a nosotros, y que queremos profundizar, y que no es suficiente, saber que creemos, y ya está, sino que queremos profundizar, conocer más, 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 para amar más, 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 para seguir más de cerca a Jesús cada día. Y así nosotros, esa gracia y esa verdad, dos palabras que también unen, vida y luz, gracia y verdad. Y nos dice, Moisés nos dio la ley, la gracia y la verdad han sido dadas por Jesucristo. Es Jesús que nos da la gracia, que nos da la verdad, que nos da la plenitud del amor de Dios que se ha querido manifestar. Esa historia de amor se manifiesta en esa llamada nuestra a la santidad, a querer imitar a Jesucristo, a querer participar de esa sabiduría que nos ofrece, que no depende de nuestro estudio, que no depende de nuestras capacidades, sino es un regalo que Dios nos hace a cada uno. Es el regalo de conocer y de profundizar el amor de Dios, y que nosotros tenemos que saber acoger en el Hijo de Dios que se ha hecho igual a nosotros. Vamos a escuchar ahora una historia en plan cuento, pero que es muy clara. Algunos a lo mejor recordaréis de años pasados, que ya la expliqué una vez, pero hoy me gustará leerla porque está muy bien redactada, la escucharemos, la leerá Alfonso, os la interpretaré para que comprendamos un ejemplo de cómo el Hijo es lo que el Padre ha querido regalarnos. Escuchemos con atención y os lo voy interpretando. Había una vez un hombre rico y su hijo, a los que les apasionaba el arte. En su colección tenían de todo, Picasso, Dalí. A menudo se sentaban juntos para admirar esas maravillas. Desgraciadamente, el hijo tuvo que ir a la guerra. Fue muy valiente y murió en plena batalla, mientras rescataba a un compañero. Su padre recibió la noticia y le afectó profundamente la muerte de su único hijo. Justo antes de Navidad, alguien llamó a la puerta. Un joven, con un gran paquete en las manos, le dijo al padre, Señor, yo soy el soldado por el cual su hijo dio la vida. Ese día me salvó muchas vidas y la mía. Y cuando me estaba llevando a un sitio seguro, una bala le traspasó el pecho, muriendo al instante. Él hablaba frecuentemente de usted y de su amor por el arte. El joven alargó los brazos para darle ese paquete. Se trataba de un cuadro con el rostro de su hijo pintado por aquel mismo joven soldado. El padre se sintió tan atraído por la expresividad de los ojos que los mismos suyos ojos quedaron llenos de lágrimas. Cada vez que amigos y visitantes eran invitados a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de enseñarles la famosa galería. Unos meses más tarde, ese padre murió y fue anunciada una subasta con todas las pinturas que tenía. Gente muy importante se hizo presente y con muchas ganas de llevarse esos cuadros y esa colección. Empezaron por el retrato de su hijo. ¿Quién da más? 100 euros, 200. Se hizo un gran silencio. Desde el fondo de la sala se oye un grito. Queremos las pinturas famosas. Olvídese de esta. El subastador insiste. Primero el hijo. ¿Quién se lo lleva? Finalmente, otra voz del fondo responde. Yo doy 10 euros por esta pintura. Era el antiguo jardinero del padre y del hijo. Pobre como era, no podía ofrecer nada más. Tenemos 10. ¿Quién da 20? El subastador da un golpe en la mesa a la una, a las dos, vendida por 10 euros. Vamos a la otra colección, gritó otro señor. Señoras y señores, lo siento, pero la subasta ya ha terminado. Cuando me pidieron para llevarla a la subasta, se me informó de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Solo podía subastarse la pintura del hijo. Aquel que aceptara la heredad, perdón, aquel que lo aceptara, heredaría todas las posesiones de este hombre, incluidas las famosas pinturas. Por lo tanto, el hombre que se ha quedado con el retrato del hijo, se queda con todo. El que quiere realmente al hijo, el que descubre al hijo, se queda con todo lo que el padre quiere ofrecernos. Conozcamos al hijo, amemos al hijo, que se ha hecho pequeño, para poder recibir el premio que el padre nos ha prometido.